hola cómo están otro día más otra lección más que aprender en la vida soy Drummerhead y hoy vamos a ver un atributo mágico muy importante de CSS que es el atributo position que puede tener cuatro valores position absolute position relative position static y position fixed excelente vamos a ver el primero de ellos no en el orden que lo dije pero vamos a ver uno de ellos vamos a ver position relative ok tenemos aquí un documento html estamos llamando un stylesheet con un elemento link y tenemos acá simplemente texto tirado y uno de estos pez tiene particularmente la id unrally que en inglés significa que no le importa nada tenemos un cuerpo tenemos main con un width no sé qué y este unrally tiene un position relative vamos a ver qué pinta tiene esto perfecto este es el documento tenemos simplemente texto en un elemento que está centrado nada muy particular bien este particular que simplemente es un elemento de bloque que está fluyendo en nuestro documento tiene position relative y a ver en qué cambia es este que está acá vamos a centrarlo saco y pongo y no no cambia nada bien si simplemente pongo posición relative no va a cambiar mucho su aspecto ni su comportamiento por defecto puede llegar a cambiar en la forma en que ciertos hijos de ese elemento se comportan que vamos a ver más adelante pero si podemos hacer cosas particulares si agregamos otros atributos además de posición por ejemplo top top y left y right y bottom son atributos relacionados a todo el tema este de posicionamiento vamos a ver left unem qué pasó se está moviendo está moviendo de lugar interesante top unem opa se está moviendo para todos lados es es un rebelde sin causa se está moviendo de lugar qué está pasando acá bien el elemento cuando tiene posición relativ lo que sucede es que si le agregamos además atributos left y top él puede moverse del espacio en el que normalmente estaba es decir top 0 sería estar exactamente a la altura en el que él estaba anteriormente si yo le aumento él va hacia abajo si lo disminuzco va hacia arriba left 0 es estar en la vamos a dejar todo en 0 left 0 es estar exactamente en donde él estaba desde el punto de vista de las x no con top is left y right x y si aumento se aleja del left y si le disminuzco si este se acerca no no se acerca se va para otro lado entonces lo que hace posición relativ es si además le agregamos left y top es modificar la posición en relación a donde el elemento ya estaba ubicado una cosa particular es que si se dan cuenta es que todos los amitikis todos los compañeros de este elemento se quedan en su lugar y no se ven afectados por este rebelde sin causa que estaba moviéndose de forma aleatoria eso es porque si movemos un elemento que está posicionado relativamente no afecta el flow de los elementos para el elemento p que está abajo el que está posicionado relativamente y movido sigue estando en su lugar él sigue estando ahí no le importa los shenanigans del otro esto es importante tener en cuenta de esto porque uno puede mover un objeto de su posición por defecto sin afectar el flow sin afectar la forma en que es calculado el layout en general porque todos los elementos que estén adyacentes a este elemento no se van a ver afectados por la posición del elemento relativamente posicionado porque este cálculo se mantiene como si el elemento estuviera siempre en su mismo lugar para todos los amigos él sigue estando donde está pero como podemos ver visualmente su posición cambia ¿no? bien esta es una de las cosas que podemos hacer con posicion relative posicion relative también afecta a otras cosas que vamos a ver ahora mismo y vamos a verla en tandem con posicion absolute bien este es un archivo para ver el tema de posicion absolute tenemos dos stylesheets linkeadas una common y otro absolute la stylesheet common tiene unas propiedades genéricas para el body para que se vea más o menos lindo en la clase fly estamos agregando el atributo posicion en absolute y le estamos dando estos elementos un ancho y un alto dado y un padding y después vamos a tener en varios ejemplos cuatro elementos con estos 4 elementos con estos IDs alfa, beta, charlie y delta que tienen en este caso en common simplemente un color de fondo para diferenciarlos bien veamos el html esto que quizás creo que no lo comenté hasta ahora es un comentario html la anatomía de este comentario es abro brackets angulares símbolo de exclamación el que tiene el puntito abajo porque en español viste que hay más de uno pero el que siempre es el que se usa en inglés rayita 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 y se cierra con rayita rayita y paréntesis angular que cierra todo lo que está dentro de un comentario html es ignorado por el browser es ignorado por el cliente es como si no existiera es útil para comentar código porque este código yo lo voy a habilitar después es útil para hacer comentarios de desarrollo también tenemos cuatro elementos con las IDs que había hablado antes y todos con la clase general fly alfa, beta, charlie y delta el ccs particular de este ejemplo tenemos otra vez comentarios pero ccs son comentarios diferentes en el que tenemos main comentado y tenemos alfa con atributos top y left como el que habíamos visto antes de position plotting y todos tienen diferentes atributos top y left vamos a ver cómo se ve eso esto es así vamos a poner una cosa nueva vamos a poner firebug a la derecha miren que mágico firebug y location right pimba es el mismo firebug de siempre pero en el costadito bien tenemos estos diferentes elementos que son hijos directos del body que están posicionados absolutamente position absolute position absolute es diferente a position relative porque en position absolute los elementos se van completamente del flow es decir que para el resto del documento estos elementos que están posicionados absolutamente no existen se fueron goodbye es decir que no afectan en la calculación del layout entonces tenemos este alfa por ejemplo que tiene un left y un top de n y yo lo puedo mover libremente cambiando este left y top tenemos este beta tenemos este charlie tenemos la delta entonces left y top de donde no es de su posición por defecto porque por defecto ellos no tienen ninguna posición específica este pero si es en relación al padre que esté posicionado ahora vamos a ver qué significa esto pero si queremos saber cuál es el padre que está posicionado es tan fácil como poner estos atributos en cero bien podemos ver ahí que el padre que está posicionado es el elemento html el elemento html que es el padre de todo y siempre va a tener siempre va a ser considerado como que tiene position relative entonces podemos mover estos elementos alegremente en diferentes formas ¿no? ¿por qué no? le hacemos magia acuerdan que con la clase fly le estoy dando position absolute tiene un ancho y un alto específico con un padding específico y después atributos left y top vamos a descomentar lo que habíamos comentado anteriormente anteriormente pimba 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 hay que descomentar el tag que cierra si no se pudre todo y vamos a intentar esto ¿no? porque ahora que todos son hijos de main tendría que estar intentado esto ¿qué hice? básicamente agregue un elemento contenedor y además agregue contenido para demostrar dos cosas que vamos a ver ahora vamos a cambiar vamos ahora vamos a volverlo para abajo bien como pueden ver el texto que está acá está simplemente ah vamos a hacer otra cosa disculpen voy a descomentar también el ccs que también está relacionado al elemento main ah ahí va como pueden ver el texto que está ahí tirado está siendo pasado por arriba con nuestros elementos posicionados porque esto es lo que pasa cuando te vas del flow cuando te vas del flow es tipo los demás siguen haciendo la suya y vos haces la tuya y ahora como pueden ver si yo muevo alfa left ¿no? lo llevo a cero y top a cero y ya no está en la esquinita está adentro de main ¿por qué? porque si vamos a main y lo analizamos main está posicionado relativamente ahora, main no tiene ni top ni bottom ni ningún tipo de atributo de ese tipo simplemente está con position relative entonces, como está con position relative se dice que este elemento está posicionado y cuando un elemento está posicionado los hijos que estén posicionados absolutamente van a tomar ese elemento como referencia para saber qué es left y top es decir, left y top en relación a quién en relación al elemento que tiene position relative porque es en relaciones relativas bien entonces esto es importante de tener en cuenta porque un elemento que está absolutamente posicionado puede cambiar su posición drásticamente dependiendo del padre que tenga dependiendo de quien tenga como padre y del valor de posicionamiento que tenga ese padre se dice que alguien está posicionado cuando tiene valores de posición absolute, fixed o relative es decir, absolute, relative o fixed cualquiera de esos quiere decir que estás posicionado entonces este div lo que hace es empezar a buscar a los padres ¿mi padre está posicionado? no ok bueno, en este caso si no pero en teoría ¿mi padre está posicionado? ¿mi abuelo está posicionado? no, tampoco y el loco va buscando para arriba hasta que encuentre a alguien que está posicionado y ahí procede a tener en cuenta a ese elemento como su punto de referencia para determinar qué tan lejos o qué tan cerca ponerme es decir, left y top en relación a quién por ejemplo, si yo dice un reload ahí si yo al main le quitase la propiedad relativa dejaría de estar posicionado pimba entonces se dan cuenta como los elementos dicen ah, main no está posicionado anda a lavarte las patas entonces yo me voy a posicionar yo me voy a poner en relación a alguien que esté posicionado que en este caso si ninguno está posicionado por defecto se tiene en cuenta el html como elemento posicionador máximo si a m si al main este le ponemos posición relativa de vuelta ah bueno, estás posicionado está bien puede ser tanto static no, porque, nada claro position static es por defecto por eso, poner position static y no poner nada es lo mismo en realidad no es exactamente lo mismo porque position static puede ser útil para para forzar que algo se haya posicionado de forma por defecto si es que estás heredando por algún motivo por un selector anterior o whatever una posición que no sea static y vos querés static pero si no pasase eso position static por defecto es como que no pasara nada position fixed ¿no? también pasan otras cosas otros side effects por ser fixed o position relative o position absolute que también pasan otras cosas es decir lo que pasa ahí que por ejemplo margin zero auto si estás absolutamente posicionado o fixed no significa nada no tiene sentido en ese paradigma entonces se va para el costado bien entonces ya más o menos vimos por donde viene la mano de left y right y todo eso left y top y posicionándome en base a quien en base al elemento que esté posicionado bueno vamos a ver entonces otras formas de posicionar elementos vamos a ver este segundo ejemplo en el que simplemente tenemos alfa, beta, charlie, delta sin ningún tipo de main ni nada pero ahora tenemos top, left y tenemos right también y tenemos bottom vamos a ver qué pasa con eso tenemos este ejemplo bastante organizado ¿no? cada uno en su esquinita ¿por qué cada uno en su esquinita? porque en vez de definir bueno en este caso left y top como ya habíamos visto ¿no? desde la izquierda y de arriba pero acá tenemos right y top por ejemplo es decir en right lo que hace es tiene en cuenta su padre posicionado su borde derecho o su lado derecho y me alejo o me acerco es decir en cero estoy completamente pegado y si lo aumento me alejo de la derecha no de la izquierda y top sigue siendo top tenemos a charlie que está posicionado con bottom y left entonces si yo aumento me alejo del bottom y cuanto más cero cuanto más cerca de cero esté es decir más pegado e incluso un valor negativo me lleva hacia atrás es decir me trae y con left también valores negativos me llevan para el otro lado y con delta también tenemos bottom y right el completo inverso de lo que habíamos visto antes qué tan lejos estoy de abajo y qué tan lejos estoy de la derecha y esto es muy útil porque no solamente podemos posicionar algo en relación a este punto sino que me puede interesar por posicionar algo en relación a este punto o a este punto dependiendo también del padre que tenga yo bien ahora qué pasa si yo disminuzco esta ventana de tamaño estoy viendo que se pasan por arriba de alguna forma y yo de repente porque se me antoja quiero que alfa esté encima de charlie y no charlie encima de alfa porque considero que alfa es más importante en este caso se está determinando quién va antes porque simplemente este quién está más después en el código que esté después en el código por ejemplo si yo chico más todavía esto delta les va a ganar a todos porque es el último estará en el código y alfa es el el menos alfa no sos el alfa vamos a ver entonces un caso como este tenemos todos estos elementos que están aquí coexistiendo de una forma tranquila pero un poco apretada vamos a ver el código relacionado a ellos todos están aquí tiene un elemento main simplemente para que esté centrada la cosa y ahora tienen top y left top y left porque para ver el tema de z index no necesitamos que sea right ni nada y bueno y acá tenemos el atributo z index z index que no tiene unidad es simplemente un integer número que está ahí tirado y ahora vamos a ver Que pasa con z index con z index y a ver con left con el atributo left o right yo muevo algo en el eje de las x con left o right yo x aros x con top o con bottom yo lo voy a mover en el eje de las i ok ahora con z index yo lo voy a mover en el eje de las zetas es decir que tan lejos o que tan cerca estés de vos de mi cara, por decirlo de alguna forma entonces, por ejemplo, alfa que está bajo del todo, si yo le aumento su z-index van a ver que se acercó, le pasó por arriba a beta y ahora le pasa por arriba a delta ese es el cálculo del z-index z-index lo utilizamos para determinar quien va adelante de quien independientemente de cual sea su orden en el código lo importante también del z-index es que todos tienen que tener una relación tienen que estar relacionados al padre es decir, podés llegar a tener problemas con z-index por más que z-index sea 9 millones si los padres son de otro lado son detalles esos voy a tranquilizarme y no irme al carajo, vamos a arrancar con z-index es un número z-index que es un número y la única regla es que el que tiene el z-index más grande gana es a lo cowboy es decir, acá tiene 40 pero podría haber puesto 400 acá tiene 30, es decir les podría haber puesto 1, 2, 3, 4 en vez de 10, 20, 30, 40 pero siempre que determinamos z-index está bueno dejar un poco de espacio para que haya algo entre medio porque uno nunca sabe entonces en vez de ponerle 1, 2, 3, 4 es mejor ponerles a decenas por ejemplo, 10, 20, 30 y si en el futuro de repente ah, queremos algo que esté atrás de este pero después de este y vos decís ah, pero no tengo entre 1 y 2 como son íntegres y no floating points no puedo meter nada entonces este es el tema con el z-index podemos hacer por ejemplo que si alfa tiene el z-index más grande yo que sé, 50 hola, modificate 50, ¿no? y el beta tiene 40 y Charlie tiene 30 y este tiene 20 por ejemplo podemos invertir la situación que estaba antes y ahora el alfa está más arriba y si delta se calienta y quiere decir no, yo soy el más salado se dan cuenta cómo va piqui, piqui, piqui ¿no? piqui, piqui, piqui cuanto más grande sea más arriba va a estar eso es lo único que determina el stack ¿no? bien entonces acabamos de ver cómo poder en elementos posicionados controlar la posición en relación a quién está encima de quién vamos a ver ahora position fixed para lo cual vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo capaz en el layout pero que espero que pueda ilustrar los beneficios de position fixed con position fixed es un poco parecido a position absolute el tema es este position absolute es en relación al padre que esté posicionado en position fixed no le importa el padre no importa padre de quién sea un elemento que está con position fixed él se va a tomar un elemento con position fixed va a tomar como padre es decir como relación para tener en cuenta qué significa top, left, right y bottom el viewport el viewport significa lo que estamos viendo se dan cuenta de que yo scrolleo y que main content y todo su contenido scrolea a medida que yo voy scrolleando pero los elementos estos que están con position ponemos acá esto position fixed se quedan quietitos en su lugar porque están con position fixed entonces se quedan duros ahí en ese lugar y no se mueven no scrollean con nuestro contenido que es útil si queremos tener por ejemplo en este caso un header que se mantenga lo que le dicen el sticky header o si quiero tener un panel para control para controlar algo yo que sé esto es algo completamente hipotético y le puse slice, dust, dice, chop drop, pop, hop por ponerle algo en teoría son botones que hacen algo y modifican al documento es un ejemplo entonces tenemos este elemento el elemento header que está posicionado tiene top 0 right 0 left 0 position fixed y tiene una altura por defecto con top 0 lo que estoy garantizando es que esté pegado arriba con left 0 estoy garantizando que esté pegado a la izquierda con right 0 estoy garantizando que esté pegado a la derecha independientemente del ancho que tenga esto ¿no? y al darle una altura por defecto estoy controlando la altura que tanto espacio va a ocupar en cuanto a altura ahora con este elemento que tengo como panel de costadito también position fixed right 0 está pegado a la derecha bottom 0 está pegado por abajo independientemente de la altura de esto y top 3.4 em que es el mismo valor que la altura del elemento header y por eso yo lo que consigo es que parezca que están ahí coexistiendo pegaditos pero si yo lo aumento pasarían cosas que no no tenemos ganas de que pasen entonces lo dejamos con 3.4 y con un ancho explícito que puede no ser explícito pero es útil saber el ancho y ahora main que es otro elemento que está acá lo importante es que main tenga un margen tal que deje espacio para poder ser visto en este caso el margen que es amarillo pueden ver como coincide exactamente con la posición de los otros de los paneles que están con position fixed si yo no hiciese esto lo que pasaría es que main como algo posicionado con composition absolute y composition fixed te vas del flow entonces main simplemente reaccionaría como un elemento de bloque que está existiendo en la vida y se pondría por debajo de ellos entonces nuestros paneles nos estarían tapando la información para eso tenemos que de alguna forma hacer que main se corra para que uno pueda realmente ver lo que está pasando entonces main tiene márgenes que son exactamente iguales a la posición de nuestros paneles y cuando escroleamos bueno está obviamente que se va a poner atrás porque es la naturaleza del scroll pero eso tiene que pasar y después tiene un padding determinado para simplemente alejar nuestro contenido de que no esté pegado a los bordes porque si le sacamos el padding queda así que queda medio que mucho no es muy bueno para la elegibilidad tener el texto pegado y bien esto es todo amigos básicamente esto es como hacer para posicionar cosas de forma absoluta así que tenemos position relative que es para poder mover algo relacionado a la posición en la que esa cosa ya se encontraba ¿cuál es? acá ¿no? con top un em podemos modificar su altura también podríamos usar bottom bottom con position relative acá por ejemplo un ejemplo que puedo darles rápido como para darles un caso de uso tendría que hacer una estructura diferente pero imaginate left position relative left menos un em ¿no? voy a modificar el contenido no sé en vez de una oración de texto esto dice dec 24 es el 24 de diciembre y es navidad entonces le position width un em background color pink perú no pink vamos a aumentar el width ¿no? height de un em un padding de un em piqui piqui no height voy a bajarlo así por defecto entonces lo muevo lo pongo ahí por ejemplo y a este elemento es decir esto tendría que estar esto sería parte de un header que sería parte de un article y esto sería parte de un contenido especial no le pondría el atributo directamente al p pero bueno como es algo que estoy haciendo así rápido style margin menos un em que se nos hace cero entonces podríamos crear una especie de cosito del costado que nos dé más información del post y lo bueno que tiene esto es que si yo resizeo acá no me genera scroll bars ni nada el elemento que está posicionado ahí porque si bien yo veo que está ahí en realidad el flow de él está para otro lado si yo le sacara ese position relative me estoy dando cuenta de que por defecto estaría ahí que el margen negativo que le estoy dando este elemento lo está empujando para arriba está haciendo algo un poco contra natura pero lo podemos hacer si sabemos lo que estamos haciendo podemos usar márgenes negativos yo en particular muy rara vez uso márgenes negativos hay gente que le encantan los márgenes negativos yo consigo le pasar de otra forma pero bueno con position relative podríamos hacer un efecto como ese con posicionada absolutamente podemos poner elementos de la forma que se nos antoje podríamos tener un header o un panel de control sumamente complejo con muchas piezas diferentes y posicionar todo absolutamente no sé si es lo más sabio pero es algo que podemos hacer capaz que es una forma más fácil de razonarlo sería más complicado hacerlo responsive a eso y hacer lo que se adapte pero bueno tenemos la posibilidad de hacerlo como yo siempre digo existe no porque existe hay que usarlo pero está bueno saber que existe podemos no solamente hacerlo de left y top sino también de right y de bottom podemos controlar quién está encima de quién con el atributo z index ¿dónde estás? ah no había puesto claro tengo que ponerlo a esto así queda como ejemplo y acá podemos usar position fixed para tener paneles esto se está cayendo ahí porque yo no estoy contemplando que tenga ese ancho tan bajo eso sería parte de lo que es responsive web design tendría que poner un meta y una magia y contemplar ese caso de uso ese caso de uso no esa situación esas circunstancias de la vida y esto es todo lo que yo puedo llegar a decir de position la verdad no tengo nada más que decir estos ejemplos como siempre están abajo bichen el código toqueteenlo imagínense una situación en la que algo sería re divertido de hacer composition absolute y háganlo usen píxeles usen ems usen porcentajes jueguen con todo lo que puedan y denle para adelante en el próximo capítulo en el próximo capítulo vamos a va a cambiar un poco la cosa es decir en este capítulo entre comillas terminamos es decir lo básico de CSS por lo menos lo suficiente como para ser peligroso creo que ya lo saben si han mirado los capítulos y se han preocupado de meter dedo y tratar de investigar un poco creo que ya tienen bastantes herramientas como para hacer cosas interesantes en los próximos capítulos que no sé cuántos van a ser lo que vamos a hacer es construir una página básica de cuatro creo de cuatro áreas de una pizzería un sitio estático sumamente básico que ustedes también pueden hacer sin ningún tipo de back end necesario simplemente con archivos tirados a una carpeta como han estado trabajando hasta ahora y bueno y me van a ver a mí haciendo ese documento y yo voy a ir explicando por qué estoy haciendo esto y por qué aquello vamos a ver cosas nuevas que no hemos visto hasta ahora probablemente porque probablemente voy a hacer algo que no expliqué todavía y va a ser interesante va a ser interesante porque van a poder ver el flow de crear un sitio realmente con un objetivo explícito así que está después de eso creo que no tengo más nada más nada para decirles ya está les di todo les di todo bueno nos vemos entonces en el próximo capítulo espero que les haya gustado todo esto y bueno los espero que les haya gustado y bueno pues vamos a ver